¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Este es el paso. No para. Bien, chamáole, bien. Un poquito más. Un poquito más. Que no se pierda. Mucha banda, yo. Mucha banda. Gracias, gracias. ¿Cómo estás de mano, eh? ¿Cómo estás de mano, eh? ¡Dale los perritos de mano, visto yo! ¡Vamos! 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 Cuatro y dos señores, marcando las dos andas, este, ahí, esto, 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 ahí, loacker, ahí, esto, ahí, ¿eh? Que nos vamos de menos am happito. ¡D fishing pureta, a medio haber tricalne! ¡Dale, callea! De sentimiento lo más quieto. ¡Di pipí! ¡No quiero nada! ¡Ebrejo! ¡Ya se acaba el puente! Muy bien. ¡Vamos! ¡Quiste! ¡Quiste, hijo! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Ahora! ¡Vamos a recoger! ¡Ahora! ¡Quieres cola, hijo! ¡Vamos un pantalón grande aquí! ¡Ahora! ¡Diez! 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 ¡Gracias! ¡A potitos en la mano! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, hijo! ¡No tanto, Víctor, no tanto! ¡Gola la derecha! ¡Víctor, gola la derecha! ¡Ahí vale! ¡Víctor! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la botita, eh! ¡A la botita! ¡A la botita! ¡Mira usted, chiquillo, mire usted! ¡Léveno! ¡Léveno! ¡Vamos a dormirla! ¡Vamos a dormirla! ¡Eso es... ¡Vamos a dormirla! ¿Quién se va a dormir? ¿Quién se va a dormir? ¡Qué bonito! ¡Qué silencio! ¡Dios, le to' Antoñín, hijo! ¡Yo creo que el silencio es la madre de la gente! ¡No corregimos ahora, ¿viste? ¡Vamos! ¡Vamos! Fijate aquí este vídeo me lo pido yo, eh. Que me están grabando... No, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Que bien, Dios! ¡Para contratar! ¡Que bien, Dios! ¡Que bien, Dios! ¡Vamos! ¡Podemos cargarnos el video! ¡Vamos, pero la gente viene el video! ¡Vamos, pero la gente viene el video! ¡Hallo! ¡Vamos, pero la gente viene el video! ¡Vámonos! 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 ¡Ambares en guerra! ¡Gracias por ver! ¿Quién más quisiera? ¿Quién más quisiera? ¿Quién más quisiera? ¡Gol a la izquierda! ¡Hay goles! ¡Garren! ¡Garren! ¡Hole chiquillos! ¡Garren! ¡Garren! ¡Apártame un poquito! ¡Ando me lleno, señores! ¡Cabecita para mi cuello! ¡Garren! 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 y quieto y así vámonos, vámonos quieta la bandita, eh con un cortito un cortito no se manda la besita a la izquierda haremos maniobra, señores, eh seguimos maniobra, eh vámonos muy cortito, muy cortito vámonos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!